Sí, muchas gracias, alcaldesa. He escuchado con atención lo que me plantean las diferentes portavoces. Es verdad que, lamentablemente, desde que se redactó esta proposición, más mujeres han sido asesinadas. La gravedad del proceso es incuestionable y que nos tenemos que ocupar es incuestionable. Pero a mí me gustaría que se trabajase en un marco global de actuación, que se hiciera un trabajo permanente y continuo, no solo cuando hay un caso concreto. En este momento, muchas son las administraciones que están trabajando en este tema. Saben muy bien que en el Congreso de los Diputados están compareciendo personas expertas en el tema. Hoy está reunida en sesión extraordinaria el Observatorio Regional y, por tanto, yo lo que les planteo es que intentemos un pacto social y que vayamos todos de la mano en un tema que no puede ser utilizado de manera partidista. Por eso yo planteo un único y permanente comité que deberá reunirse una vez al mes y que se constituirá en comité de crisis cada vez que haya un asesinato. No es que no digo que no haya comité de crisis, lo que digo es que una cosa es la atención a la crisis y una cosa es el trabajo continuo, que considero imprescindible. Y es verdad que no solo hay que trabajar, no hay más que leerse el Convenio de Estambul, que habla, por supuesto, de lo imprescindible, de la sensibilización, de la prevención desde la infancia, de la reparación activa, todo lo que ustedes ya han planteado. Y también creo que es fundamental que el Ayuntamiento de Madrid se plantee incorporar al sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género, el sistema Biogen, los puntos municipales del Observatorio Regional de Violencia de Género, que a día de hoy, dos años después, todavía no están incorporados. Tendrían así acceso continuo a la información de interés y, sobre todo, incluir en el sistema las incidencias críticas que pueden garantizar la protección y seguridad de las mujeres y de sus hijos, y no solo en cuanto se hayan producido. Por otro lado, quiero también defender el derecho a la intimidad personal y familiar de las víctimas. Creo que debemos garantizar la protección de esas personas frente a las intromisiones no deseadas de tercero, sean estos las administraciones o particulares, y, por tanto, poder ser ellas las que decidan sobre la información que desean dar. Por eso, yo he suprimido el que usemos el nombre de la víctima, porque me parece que puede traer consecuencias, al menos, muy sensibles para las familias, que ya bastante tienen con pasar por la trágica situación, por lo que pasan. Por tanto, decimos sí a todo el apoyo a la violencia contra las mujeres. Pedimos un trabajo continuo, queremos que nos utilicen sus nombres y voy terminando y que se haga un trabajo continuo, no por fases. Muchas gracias.